La bolsita mi compa Saquen la bolsita pariente Y con la raza mexicana compa Con todos los latinos Simequito el sombrero pariente Y eso porque mi compa Por dos cosas nada mas Una Porque son la raza mas chingona de todo el mundo Eso si compa Los mexicanos los latinos A huevo compadre Y en segunda Porque cuando se trata De hacer desmadres De gustar De gritar nadie Como los mexicanos como los latinos A huevo mi compa Y ahorita va a ver Porque estoy diciendo eso Vamos a ver Esa raza que se sienta bien orgullosa De ser mexicano De ser latino Que se oye ese pinche gritón de chingón de mi raza Ay que buen pariente Algo para el censo Para toda la raza Que bonito se oye Saludos a toda la raza Y vamos a contar este corridazo Para todos ustedes Esto que dice más o menos Los cinco padres Juan Ramos Vámonos Llegidos a toda la raza Y que el encargo de la raza Y que el encargo de la raza En Juntas En Juntas Y se olvida que soy hombre, que una vez se le dio la mano Con la barra que me ha dado, se rompió y se anda bajando Mi recuerdo es pasado, ya tengo mucho dinero Mi hijo de los brazos, abrigo y lo empezó Quiero llamar a mi sueño, pero te, te, te lo muerto Y arriba mi lanza, y vuelvo a todos los fallos ¡Puro, bravo, compa! ¡Saludos a los que les mando en cuenta! ¡Aquí se ve la bandera! ¡Aquí se ve la bandera! ¡Esto dice! ¡Sos, so, so y rápida! ¡Aquí se ve la bandera! ¡Aquí se ve la bandera! Moviendo, bailando Moviendo, cadera Así, sin volar 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 A ver, vamos a subir a las chicas a bailar Así, sin volar 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 Vamos a hacer una competencia A ver que trajo nueve las mentiras Que se va a hacer un público Todas Todas las manos Van a mover la cadera Estilo regentón Duranguense Van adelante Moviendo Rico, 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 rico Mamelo, mamelo, mamelo Suave, suave Parabaco, Parabaco Parabaco, Parabaco Parabaco, Parabaco Mexicanas, latinas Para abajo, hasta abajo Fuera a rompar Fuera a rompar Fuera a rompar Hay para que vete los tacos león Para todos los caballeros ¡Vamos! ¡Vamos! No hay esta noche, primo No hay.